Está en línea Federico Pinedo. Federico Pinedo fue yerpa del presidente Javier Milei en la cumbre del G20 y durante todas las sesiones preparatorias de esta cumbre. ¿Qué tal Federico? ¿Cómo le va? Alejandro Berkovich lo saluda. Ale Berko, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ayer, para el que no sabe, yo lo comenté hace un ratito, pero introduzco esto antes de que conversemos, Federico, si le parece. Usted tuiteó, no es verdad, Ale Berko, yo había puesto un tuit diciendo que Milei se comprometió a una serie de cosas en el texto conjunto del G20, ni es verdad que reculó en chancletas, algo que yo no decía en el tuit, pero que yo dije, tanto acá en este micrófono como en televisión, que reculó en chancletas. Escribió Pinedo, es lo contrario, Milei rechazó la mención de los llamados ultra ricos y luego desgrana allí un hilo respecto de la posición argentina. Yo le agradezco primero que nada la gentileza de haberme atendido, porque a partir de este tuit se colgó el presidente con una serie de agravios contra mi persona, de los cuales obviamente no lo haga cargo usted, pero le quiero preguntar primero, ¿no es verdad que se comprometió en el G20, Milei, al firmar ese documento, a cooperar, le leo textual, para que las personas con patrimonio neto ultra alto paguen impuestos? La posición nuestra es que todo el mundo tiene que pagar impuestos, pero nos parecía que la mención específica de un sector estaba fuera de lugar, era simplemente un acto discriminatorio, nosotros estábamos de acuerdo con el cobro de impuestos y estábamos de acuerdo en la cooperación internacional. Perdón, ¿discriminatorio hacia los ricos, hacia los ultra ricos? Hacia los ultra ricos o hacia los ultra rubios o hacia quien sea, ¿no? Los seres humanos tienen igualdad frente a la ley y sobre todo frente a los impuestos, dice la constitución argentina. Claro, pero es exactamente lo que ellos bloquean, esa igualdad ante la ley porque usan... No, no bloquean nada, dijeron no mencionen esto, pero bueno, en fin. No, 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 ustedes, los ultra ricos, digo, lo que los ultra ricos hacen es no pagar impuestos utilizando una serie de subterfugios como las guaridas fiscales, las empresas offshore, y eso es lo que el G7 y todo el G20 busca compensar con este, bueno, intento de tributación progresiva, por ahora no es más que eso, ¿no? El intento de tributación progresiva, la Argentina está de acuerdo, lo manifestamos ahí. Lo que no queríamos era formar parte de un mensaje que era vamos a perseguir a estos señores, cuando en realidad la Argentina, a diferencia de muchos de esos países, de Francia, de Australia, de Canadá, de Japón, la Argentina tiene 50% de pobreza, venimos de tener 54% de inflación por mes en el mes de diciembre pasado, ahora por suerte bajamos a 1,2, y en esas circunstancias, para salir de esa crisis pavorosa, otros países, yo les decía a ellos, ¿no?, tienen otros problemas, pues la Argentina tiene este problema, tiene el 50% de pobreza, tiene que generar inversiones y tiene que generar empleo para salir de la pobreza, entonces dar el mensaje simplemente por una razón política de decir vamos a perseguir a los uterricos, nos parecía que era medio absurdo, teniendo en cuenta que nosotros necesitamos generar inversiones de miles de millones de dólares en forma instantánea en materia de energía, de minería, de alimentos, sobre todo de tecnología, y entonces nos parece que eso era improcedente y por eso nos opusimos. Bueno, bien, bien, está bien, pero me está diciendo que está de acuerdo la Argentina con el intento de tributación progresiva del G-20, eso ya es un montón, no es lo que dijo el presidente en su comunicado. Bueno, sí, sí, es lo que dijo el presidente. No, en su comunicado dijo que ha dejado en claro en su participación del G-20 que no acompaña varios puntos de la declaración, entre ellos el esquema de imposición y vulneración de la soberanía de las instituciones de gobernanza global, el trato desigual ante la ley y especialmente la noción de que una mayor intervención estatal es la forma de luchar contra el ángel. Por supuesto, pero por supuesto, eso es lo que dijo el presidente. ¿Y cuál es el sentido, Federico? Nos conocemos hace muchos años, Federico, desde su época en el Senado. Simplemente lo que dijimos que no era verdad era que había reculado en chancletas y que había apoyado la mención de los ultrarricos, no lo hizo. Sí, lo hizo. No, no lo hizo. Bueno, pero usted me está diciendo que está de acuerdo con la... No, pero pará, estamos hablando de los ultrarricos, déjame que te explique cómo es. No lo hizo, hizo lo contrario, presentó una disidencia parcial, una disociación parcial, se llama en lenguaje diplomático, respecto precisamente de la mención de categorías específicas de contribuyentes como esta de los ultrarricos. ¿Dónde consta esa disidencia, Pinedo? Esa disidencia consta en que la Argentina presentó el día de ayer una nota formal a la presidencia del G20 con copia a todos los representantes de todos los países del G20, pidiendo que se registre junto con la declaración general, porque lo expresó el presidente de vía voz en el recinto. Nosotros nos disociamos parcialmente de esto y de esto y de esto. Ese era uno de los temas. El tema que era más dramático, creo yo, de la disociación argentina, que lamentablemente fue en soledad de la Argentina, era el tema de Israel, ¿no? Nosotros lo que dijimos ahí era que era imposible hablar de la situación de la guerra de Medio Oriente sin mencionar a uno de los actores fundamentales, que son los que dicen que tiene que desaparecer el Estado de Israel y, bueno, el resto de los países no nos mencionaron, ni Irán, ni Ajebolá, que son parte esencial del conflicto. Y entonces la Argentina en soledad hizo esa defensa, ¿no? Esa es la parte central de la disidencia argentina. Y después hay dos o tres más. Pero, Pinedo, ¿qué sentido tiene firmar algo en conjunto con los demás países que participan de una cumbre y después sacar un comunicado diciendo todo lo contrario el mismo día? No es un comunicado. Se firma en disidencia. En realidad no se firma. Claro, esa disidencia no constó, ¿eh? Yo he leído todos los diarios... Bueno, no me... No, Berco, no, no es así. Los diarios del mundo... Los diarios del mundo... ¿Vio los diarios internacionales? Yo lo hice, yo lo hice. Pero usted vio ayer el Financial Times, vio el país de España. ¿En alguno consta alguna disidencia de algún país de los de la cumbre? Porque los títulos dicen los líderes del G20 se comprometen a luchar contra la inequidad impositiva y contra la ilusión fiscal por parte de los mega millonarios. Lo que yo te puedo garantizar es que yo sé más de eso que el Financial Times y el país de España. Sí, está bien, pero el día que había que sacar la declaración, Argentina no planteó las disidencias. Salió la declaración firmada por todos. No, salió la manifestación del presidente argentino diciendo que se disociaba en tal y tal y tal tema. La disociación es un proceso normal en la diplomacia. Todo el mundo se ocupa de ese tema. Parece que el Financial Times y el país de España no saben, pero los que se ocupan de esos temas saben que la disociación parcial es un mecanismo normal de la aprobación de documentos internacionales. Vos decís, acompaño con esta diferencia. Y eso es lo que hizo la Argentina. Bueno, la verdad, insisto, no consta en el comunicado final del G20 que es el que recoge. No, te cuento, te cuento lo del comunicado. El Brasil quería poner esas palabras que nosotros nos oponíamos. Sí. Eso es lo que llamaban líneas rojas, que quiere decir no cruces esta línea. Pero bueno, decidieron cruzarla igual. Cuando alguien cruza una línea roja de otro país, rompe el consenso. Es lo que hizo Brasil en este punto. ¿Cómo? ¿Lo puede repetir? Cuando alguien cruza una línea roja de otro país, rompe el consenso. El consenso en los documentos internacionales es el mínimo común denominador. Cuando un país dice, no cruces esta línea porque rompes el consenso, la cruzaron. Claro, lo que no es habitual es que cuando alguien dice que hay una línea roja y el otro cruz a la línea roja, el país que había amenazado al principio, en todo caso con no adherir o no firmar, firme igual. Eso es lo que hizo Milagro. Para, bueno, bueno, pero en eso consiste porque el mundo es un poquito más complejo de lo que te imaginás hacia primera vista. No, yo conozco el mundo, Pinedo, hace 25 años que nos conocemos. He ido a cumbres de esta. He ido a cumbres de esta. No, está bien, pero no me diga que es más complejo porque ya arranqué la conversación de un modo muy amable para hacer que usted dijo que yo estaba mintiendo, cosa que siento todavía no me demostró. Bueno, te acabo de demostrar que vos decías que habíamos reculado y la verdad que no reculamos. Aprobamos el documento con nuestra diferencia, con nuestros puntos de vista. Pero no fue un comunicado para el consumo interno, para la tribuna, de que sacaron ustedes, porque digo, ¿por qué alguien sacaría...? Te acabo de explicar que lo presentamos formalmente en el G-20, te lo acabo de explicar. Claro, pero no sale publicado como parte... No sale en el Financial Times, pero el Financial Times no es la BIM. No, no, no sale tampoco... Es un diario de unos señores que no sabrá cómo funciona el mundo. No, bueno, es que no sale tampoco en lo que informa el G-20 como conclusiones de una cumbre tan importante. Te estaba tratando de explicar eso. Bien. Brasil nos dice, podemos mencionar en la presentación que el presidente Lula diga que la Argentina tal cosa, toma tal posición. Y yo le dije a mi colega... Sí. Si la Argentina quiere decir algo, lo va a decir la Argentina. No le va a pedir al presidente de una potencia extranjera que diga lo que la Argentina piensa. Lo que la Argentina piensa, lo dice la Argentina. Y así fue. Eso es lo que pasó. Acordamos que el presidente Lula le iba a pasar la palabra al presidente Milley, cosa que hizo, y el presidente Milley dijo lo que tenía que decir, cosa que contó. Y inmediatamente después presentamos la nota formal para que se registre en forma conjunta en el G-20 la declaración y la diferencia. Allá hubo un antecedente que fue un antecedente de los Estados Unidos en Indonesia hace unos años. Yo me imagino... Así que eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Bueno, sigo... Lo aprobamos con nuestro punto de vista, con nuestras diferencias. Yo no quiero centrarlo en mí, no quiero personalizar esto, porque me imagino que hay gente a la que realmente le importa qué pasa con la relación entre Argentina y Brasil, que es nuestro principal socio, quedó muy bien. Y con el resto del mundo. Quedó muy bien. Tenemos una relación de país, país enorme, y tenemos una relación personal, de conocimiento, entre nosotros, muy profunda. ¿Y por qué Lula puso esa cara cuando lo saludó a Milley? Bueno, Milley no tiene buena relación con Lula, o Lula tampoco con Milley, pero bueno, esa es una relación de dos personas. Pero la relación de los países me parece que se fortaleció, porque la Argentina consideró que más importante que las diferencias era mantener el G20 en un momento de muchas guerras y de mucha crisis y mucha gravedad, mucho sufrimiento humano, y entonces dijimos, es muy importante preservar el G20, para que sea un canal de diálogo que es entre países tan diferentes como Estados Unidos, Rusia, China, India, o la Argentina. Y entonces por eso nosotros dijimos, no vamos a obstaculizar textuales palabras la aprobación de una declaración del G20, y vamos a darle el ejemplo al G20 de que a pesar de que se cruzaron las líneas rojas argentinas, nosotros priorizamos lo que es más importante y manifestamos la disidencia en forma parcial. Y eso es lo que hicimos. Habrá gente que está de acuerdo con nosotros, otras que no. Pero yo te diría que la relación de Argentina y Brasil se fortaleció ayer. Es una lectura, la verdad... La doy por las conversaciones que tengo con el canciller brasileño, con el Sherpa brasileño, con alto nivel de Brasil. Bueno, me llama la atención por las caras, insisto, pero aquí está mi compañera Gabriela Vulcano, que también le quiere preguntar. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo está? Quería saber en los hechos, ¿qué implica el hecho de que se haya cruzado estas líneas rojas que usted menciona? Sí, significa que es una situación difícil para el conjunto, porque típicamente esos documentos buscan respetar lo que es inaceptable para algún país. Lo que pasó en este caso, para ser justos, es que había líneas rojas cruzadas, unos iban para el norte, otros iban para el sur. Y entonces no había una forma limpia o fácil de solucionarlo. Y al final, algunos que decían que íbamos a romper el G20, qué sé yo, bueno, no contaban con este mecanismo que nosotros utilizamos, que era el objetivo que teníamos. El objetivo que teníamos era preservar el G20, ser serios, ser profesionales. Nosotros tuvimos toda la semana pasada una campaña de prensa muy jorobada contra la Argentina en todos los medios de Brasil, diciendo que la Argentina era un país que se quedaba aislado internacionalmente, que estaba en contra de los pobres, no sé qué. Y bueno, al final, y que íbamos a romper el G20. Y bueno, finalmente, nosotros no contestamos nada durante una semana de insultos que tuvimos. No sé si insultos, pero bueno, esas agresiones. Y no contestamos nada porque éramos profesionales, porque estábamos negociando, y nosotros cuando estamos negociando somos serios y no vamos a la prensa a hacer quimias. Así que ni siquiera contestábamos en la prensa argentina. Así que fue dura la semana pasada. Pero al final pasó lo que nosotros queríamos que pase. Perdón, Pinedo, Pinedo, usted recién me decía elegimos preservar el G20. ¿En algún momento Argentina evaluó romper? No, nosotros no, pero los medios brasileños con fuentes oficiales decían que la Argentina iba a romper, que qué sé yo, la cantidad de cosas que decían, agarrar a los medios de Brasil, y muchos medios argentinos hicieron eco de eso. Y nosotros manteníamos la profesionalidad de no contestar y de no hablar con la prensa, porque no existen las noticias hasta que las noticias existen. Y ahí son noticias, no antes de que sucedan. O sea, en medio de la negociación nosotros ni vamos a adelantar cómo es la negociación. Fue desagradable, la verdad que fue muy desagradable. Además, no se hacen esas cosas. Bueno, yo recién me bajé de vuelta. La verdad que nos relajamos, hicimos las cosas bien, cuidamos el interés argentino, y finalmente terminamos más hermanados con el conjunto de lo que estábamos antes de empezar. Bueno, yo recién me bajé de vuelta al comunicado final del G20 y no se registra ninguna disidencia. Evidentemente, los asteriscos que intentaron negociar no aparecen. No intentamos negociar. No intentamos negociar. Nos parecía que era un mal precedente ese de los asteriscos y acordamos este mecanismo que utilizamos. Y eso yo no lo puedo... Es un mecanismo legal, normal. Sí, pero eso yo no lo puedo interpretar como un recule. No está en mi potestad como periodista analizarlo. Vos podés interpretar, opinar lo que te parezca. A mí me parece bien. Ah, bueno. Pero lo que te quiero decir es, no es que nosotros aceptamos los superricos, lo impugnamos expresamente. Como impugnamos expresamente lo israelí, como impugnamos expresamente otros temas más. Bien. Así que eso es lo que te quería transmitir. Pero lo digo a título no de polémica, lo digo a título de información. No está bien, no está bien. Es lo que hicimos. Yo también le quería preguntar todo lo que le pregunté informativamente y sobre todo porque usted me está diciendo que comparte... Eso ya me parece un título. Si comparte la idea de que hay que cooperar para que las personas con patrimonio ultra alto paguen impuestos, bueno... Pero ninguna duda. Ninguna duda que... Pero no lo digo a las personas de patrimonio ultra alto. Hay que cooperar para que los que tienen que pagar impuestos paguen impuestos. Claro, bueno. Los que no pagan son los de esos magnates. Bueno, pues en eso consiste igualdante a la ley. Es lo que nosotros defendemos. ¿Usted coincide con la frase la tributación progresiva es una herramienta clave para reducir las desigualdades? Yo coincido, sí. La tributación argentina es progresiva. No, no. En general. Porque esto es lo que firmó. No, pero en general. Pero en general. Bueno. Eso lo firmó el ministro Toto Caputo. Bien. Es decir, no, no, no hay... No, no estamos discutiendo de eso. Y hablando de intereses, Pinedo, ¿en qué ayuda al país que el presidente sea el único al que no le sonríe un anfitrión? En que se vaya, por ejemplo, como se fue de la cumbre del clima, donde encima se reparte plata, los países ricos reparten plata a los países como el nuestro para mitigación del cambio climático. ¿Cuánto hay ahí de interés nacional? Bueno, lo que pasa es que las relaciones personales influyen en las personas, ¿no? Sí, claro. Y entonces lo que ha pasado es que ha habido un intercambio de agravios entre los líderes de Brasil y Argentina que genera ese tipo de vínculo. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y pedir disculpas, por ejemplo. A partir de ahí, igual tenemos la responsabilidad de construir un país mejor y una relación mejor. Y bueno, en eso trabajamos. Y te garantizo que lo trabajamos con muy buen ánimo con nuestros colegas brasileños, ¿no? Como te digo, esto fue duro lo que pasó, pero terminamos más amigos que al principio. Así que, porque son gente profesional también. Sí, claro. Y son buena gente y nos conocemos hace muchísimos años y nos apreciamos humanamente y bueno. Así que, eso funciona. Bien. Lo otro que le pregunté, lo de la cumbre del clima, ¿tienen opinión informada sobre eso? El clima, la Argentina, no se está disociando de la cumbre del Acuerdo de París. El clima retiró su delegación de un debate, pero la verdad que no te puedo decir nada, porque yo no soy la Cancillería Argentina. No, 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 no domino. Yo he estado ocupado de este otro tema, que es un tema específico, pero no domino todas las decisiones de la Cancillería en todos los temas. Bien. No sé, si te dijera algo, lo único que sé es que retiraron una delegación oficial de un debate que se estaba produciendo, pero también sé que la Argentina no se disocia de la Conferencia del Clima de París. Pinedo, gracias por este rato que se tomó. Le mando un abrazo y bueno. Un abrazo a ustedes. Que anden bien. Gracias también por la cordialidad del intercambio. Por favor. Hasta luego. Era Federico Pinedo, el encargado por Argentina de negociar los textos, el Sherpa, el guía del presidente en esta cumbre que terminó ayer, cuyo tuit reprodujo Milley anoche para decirme que soy una basura mentirosa. Alejandro Berconcha.